Luego de poco más de un año de relación y seis meses de preparativos, la boda entre Surya Vega y Alberto Guerra está más que confirmada. A pesar de que anteriormente ambos evitaron dar detalles acerca de su enlace, sin embargo los novios ya dieron a conocer a sus familiares y amigos más cercanos la fecha y el lugar donde se va a realizar la boda a través de invitaciones y una lista de regalos la cual el periódico Basta tuvo acceso. Con base en la lista de la mesa de regalos, publicada a través de un link de una famosa tienda departamental que omitió el nombre real de los novios, se dio a conocer que la boda se llevará a cabo el próximo 22 de noviembre. Cabe destacar que el enlace matrimonial se contempla discreto, sencillo y con pocos invitados que suenan testigos tanto de la ceremonia religiosa como lo civil, pues la pareja ha optado por manejarlo así desde que iniciaron su romance en agosto del 2013. Asimismo, de Buenafuentes informó que el lugar en donde se llevará a cabo el enlace será un sencillo pero acogedor hotel en Cancún, Quintana Roo, en donde tienen contemplada una recepción para 200 invitados. También se dijo que además de que dicho lugar es de los preferidos por la pareja, lo escogieron porque es un sitio que no pone en riesgo la salud de Gonzalo Vega, quien estará en la boda de la menor de sus hijas. Si quieres recibir la información del mundo de la farándula, los deportes y los espectáculos, suscríbete al canal. Es gratis. Da clic en suscribir y al momento estarás informado de lo que sucede a nivel mundial. Suscríbete.